Chico, 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 chico. ¿Y el futuro está en sus manos? Claro, qué bello, eso es lo que me di, ¿cuál es tu nombre? Gravalo, gravalo. Yo te doy un abrazo. Pero ¿sabes qué? El futuro de Colombia está en tus manos también, ¿listo? Hola. Para que la cuides mucho y quieras mucho el país. Hola. ¡Sick,ick,ick! ¡Aquí está! Es cámara, ¿pila? Es con la cámara, chicos. Gracias, está bien. Seguridad, un poquito para atrás. Vamos a andar, pues. Gracias, cobertor. ¡¿Despacito, pico, pico! ¡De nada, vi despacito! ¡Gracias! ¡Adiós, ayúdame!